Bien, buenos días a todos y muy bienvenidos a la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Para nosotros es un agrado acoger y participar por segunda vez en las Jornadas de Derecho Parlamentario, Teoría de la Legislación, organizada por la Sociedad de Derecho Parlamentario, la cual tiene como finalidad u objeto la promoción, organización, producción, fomento, difusión y desarrollo de actividades académicas, de investigación y educativas relacionadas con el derecho parlamentario, la teoría de la legislación y la técnica legislativa, y que contribuyen a la creación, expresión, desarrollo y divulgación de propuestas, elaboraciones y reflexiones vinculadas con las materias que acabo de mencionar. Esta finalidad coincide con nuestra visión y misión de la Biblioteca del Congreso Nacional y con el aporte que hacemos no solo a los parlamentarios, sino que a los especialistas, investigadores, académicos, al personal sustantivo del Congreso Nacional, los cuales todos acuden a nuestras fuentes de información justamente para el desarrollo y profundización de conocimientos e ideas como las que la Sociedad de Derecho Parlamentario cultiva y promueve. En nuestra visión, misión de la Biblioteca, hay dos temas sumamente importantes que coinciden con las que se promueve y desarrolla la Sociedad de Derecho Parlamentario. Y que tienen que ver principalmente con que nosotros pretendemos, somos, cultivamos, ser el repositorio del archivo del Parlamento, en especial con la historia de la ley y de la labor parlamentaria. También queremos ser un instrumento relevante a juicio de los parlamentarios y del Parlamento para el cabal cumplimiento de su compromiso y el atisbamiento de nuevos escenarios posibles del país. El fortalecimiento de la democracia, sin lugar a dudas, y la participación ciudadana. Nos alegra profundamente el haber estado presente ayer en la inauguración de estas jornadas y haber conocido la edición, la primera edición de esta revista de la Sociedad, 50 más 1, la cual, evidentemente, va a contribuir a nuestro fondo bibliográfico y va a ser una revista, yo creo, sumamente importante para los especialistas y las personas que estamos interesados justamente en los estudios que nos convoca este seminario. Además, nos alegra muchísimo porque existe una versión digital a la cual vamos a poder acceder todos los que estamos interesados en esto y todos nuestros visitantes al sitio web de la biblioteca. Y, por último, quisiera, como contribución al buen éxito de estas jornadas, invitarlos, cuando tengan un tiempo, a visitar. Aquí afuera tenemos una exposición de fotos y de hitos importantes, de leyes importantes que se han hecho estos últimos 200 años. Es una exposición con un material que nos ha facilitado la Cámara de Diputados y la hemos hecho en homenaje al Bicentenario del Senado de la República, que se cumple justamente en este mes. Además, quisiéramos, por intermedio del presidente de la Sociedad de Derecho Parlamentario, hacer un obsequio a todos los participantes o exponentes, que es un facsímil del original, obviamente, del Reglamento Constitucional Provisorio del Pueblo de Chile de 1812, que es el, digamos, el gran llamado a la construcción del Congreso Nacional. Tengo más ejemplar, en todo caso, a los exponentes. Yo creo que es un tesoro muy importante, un bonito recuerdo que se van a llevar los expositores. Y, por último, dejarles éxito. Mucho éxito. Yo creo que esto es lo que hace engrandecer a nuestra corporación y al país. Así que, muchas gracias.